Estamos con más información y está el caso de que Alexandra MVP se quilla. La influencer Alexandra Actú al parecer se está enojando feo con los usuarios de las redes sociales debido a sus publicaciones que se hacen en momentos en que el artista urbano y ex esposo Mozart La Para da a conocer algo nuevo o suena en los medios. Actú respondió a una usuaria a través de Instagram preguntando si no tiene derecho a subir sus fotos cuando le da la gana y sin depender de lo que haga su expareja, quien ayer jueves lanzó un nuevo tema con Rochi RD. Alexandra, usted lo que tiene que hacer es desactivar los comentarios y probar, que como tú vas a estar pendiente a las redes sociales, pero este sería el colmo. Usted va a estar pendiente a lo que diga la gente. Usted va a estar pendiente a las redes de ese tipo de los comentarios. Usted no quiere que le comente y vaya a ese día. ¿Qué es lo que dice? Qué ridícula Alexandra. Vamos a ver la imagen ahí. Vamos a ver la imagen ahí del comentario que le hicieron a Alexandra y la respuesta que le hizo. Tacho para ver. Voy a anitar la foto. Vamos a ver la siguiente imagen. Ahí está. Miren lo que le dijo. Entonces yo no puedo subir mis fotos cuando me dan mis ganas, porque el padre de miga lanzó algo. Y esa lo que era. Ubícate, chica. Dice ella. Y ya, por eso hay una novela. Claro. Ella tiene que dejarse independientemente de todo. Va a ver siempre. Ella que se está aquillando es porque le dijeron su veidad y ella respondió. Porque cuando usted le dice su veidad, usted reacciona. Usted reacciona. Cuando le dice su veidad, usted reacciona. Y usted está reaccionando. Porque es verdad. Usted lo que le quiere a tu madre es leche. Yo creo que esa mujer no está en un nivel que ni es para ver los comentarios. Una persona que le maneje es. ¿Usted entiende? El nivel que ella está, tiene que tener un personal para las redes. Y ya que, déjame ver, un día que tú la veas a las redes. Es así, pero hay gente que vive pendiente al otro. Pero yo no sé el caso. Tiene que saber manejarse en las redes. Si se pone a llevarse de los comentarios, se bajó y cae. Porque ahí sí hay malocorita que te comentan de todo. Claro. Todo el mundo tiene su opinión y punto de vista. Muchachos. Yo era uno de los que cogía cuerda con los comentarios y todo. Ahora yo me hago el loco. Me dicen de todo. Ay, ¿y a los Fox y Junior? ¿Es el que cogía cuerda? ¿No? ¿Qué? 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 ¿La familia no sabe quién es los Fox y Junior? ¿Qué es los Fox y Junior? ¿Qué es lo que yo? No te lleven el que está metiendo en medio. No te lleven. Pues bien, esa muchacha no está en capacidad de estar quillándose. Dice que por simple comentario está a un nivel muy grande ella. ¿Qué entieres? Pienso yo. Lo que pasa es que ese tipo de personas, ese tipo de chisme también lo utilizan para sonar. Porque ella no había hablado, ni se había visto nada de la foto. Ni la foto causó gran impacto. Fue el comentario. No se le ha hecho coro. Subió el otro día el novio. Dice que no es privado, encaretado. Y a lo poco vino, subió el trabajo y nadie le hizo caso. A lo poco lo dijo el otro día. Ay, hombre, esto fue un plan de noticias. Además, Alexandra dejó de correr la bola cuando la publicación es suya, como se la para. Bueno, que ya se ve mucho. O sea, cuando Mozart hacía lo suyo, entonces venía a ella y publicaba una foto. O sea, coincidencialmente, ¿verdad? Entonces, ella dejó de correr la bola. Si Alexandra no hace nada, no es renueva, va a caer pronto. No, no, porque ella es modelo. Ella es que es modelo, ¿Alessandra? No es modelo de ropa. No es modelo de ropa. Ella es modelo de ropa. Tiene su marca. Y ella es roberlo también. De mágico como esto. O sea, mujer somos. La disoaléctrica como esto. ¿Eh? Dice que no es modelo. Ella es modelo. Ella es modelo. Ella es modelo. Ella puede subir su foto tranquila. Porque haga lo suyo. Tiene modelo de la gente. Solo tiene comunicada. Pero yo lo con la sonidita. No, una cosa muy bonita como ella habla. A mí me gusta como ella habla. Sí, la sentíca de ella. Sonidita. Sí, a mí me gusta como ella habla así. ¿Y cuánto fue que la ley se le dio a familia? No, yo no sé.